Ok, ok, oye, controlando la disco, ya tú sabes, los dueños del imperio, NC Canadá, oye, batiendo la liga, oye, tú sabes, cómo es que lo hacemos, ok? Sexo, perreo y mucho alcohol, esta noche mami es especial para tú y yo, no lo pienses tanto que me puedo repetir, el adicto y más mujer es para mí. Sexo, perreo y mucho alcohol, esta noche mami es especial para tú y yo, no lo pienses tanto que me puedo repetir, el adicto y más mujer es para mí. Llegamos al adicto y nadie nos para, las gatitas llegan bien acicaladas, sigo hacia adelante enfocado en lo mío, pero todo persiste en meterse en un lío. Llegamos al adicto y implantamos el terror, tú sabes bien que soy, quieres ser igual que yo, amarra bien tu gata que la puedo frecuentrar, y cuando yo lo haga ella te olvidará. Sexo, perreo y mucho alcohol, esta noche mami es especial para tú y yo, no lo pienses tanto que me puedo repetir, el adicto y más mujer es para mí. Sexo, perreo y mucho alcohol, esta noche mami es especial para tú y yo, no lo pienses tanto que me puedo repetir, el adicto y más mujer es para mí. Te metes conmigo y te vas partido, ten cuidado que tu cuerpo se puede enfriar, tú solo apagas tu rostro, te voy a volar, te voy a apagar la luz, ni cuántas te vas a dar. Tenía el laddico con el gym, mira apretado, cuando te das vueltas deja el mundo arrebatado, mira que en mi combo están todos desesperados, quieren darte sexo y entre por todos lados. El combo anda loco pa' poderte encontrar, que trae yo vacilo o el adicto sin parar, estamos poderosos los dueños del imperio, haciendo de nosotros el nuevo milenio. Sé que te gusta el whisky, también un poco alcohol, pero más te gusta excepción sin protección, eres una enferma, excepción con adicción, no esperemos tanto y entremos en acción. Y eso es como un trago y le sube la nota, bailando en la disco a todos alborotas, todo empatrillado, no vamos a parar hasta que salga el sol, vamos a vacilar. Sexo, perreo y mucho alcohol, esta noche mami es especial para tú y yo, no lo piensas tanto que me puedo arrepentir, en la disco hay más mujeres para mí. Sexo, perreo y mucho alcohol, esta noche mami es especial para tú y yo, no lo piensas tanto que me puedo arrepentir, en la disco hay más mujeres para mí. Oye, ya tú sabes, controlando la disco, Black G, Messi, Canadá, mi dueño del imperio, DJ Lion, DJ House, DJ Gasper, B.O. Pa' tu cafete, oye, desde la casa del terror. Diplombo de especialista, matando la liga, tú sabes, Real Music, la casa del terror. Oye, ya tú sabes, desde Santiago de Chile, para el mundo, tú sabes cómo somos y cómo lo hacemos. Black G, Messi, Canadá.